Hola que tal amigos del portal, a continuación les presentaré el reporte del estado del tiempo para la entidad veracruzana y comenzando con Tuxpan, 30 grados la máxima, 22 grados la mínima, se esperan posibles tormentas. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 16 grados la mínima, se espera que esté nublado la mayor parte del día y tormentas eléctricas. En Orizaba, 23 grados la máxima, 18 grados la mínima, se espera que esté nublado y también posibles tormentas. En Veracruz, Puerto, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima y se esperan lluvias. Y en la región de los Tuxpan, 28 grados la máxima, 22 grados la mínima y se esperan tormentas eléctricas. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el estado del tiempo aquí en el portal.